Buenos días. Mi tema, como ya anunciaron, es la samaritana de enemiga a testigo. Y el enfoque es bíblico. Voy a señalar un poco el esquema que vamos a seguir. No es tan amplio como parece, pero ahí está una introducción. Y tres puntos, el personaje y su simbolismo. Una enemistad latente. Jesús sale al encuentro. Punto dos, el lugar del encuentro. Un pozo, un lugar, un pozo y una hora. El número tres, la samaritana o una mujer resiliente. El cuarto, el agua viva y la vida. Jesús. Honor a la verdad, eres profeta, yo soy. Quinto, nace un atestigo y la conclusión. El relato de Juan comienza señalando que Jesús iba hacia la ciudad de Galilea. Jesús está atravesando que Jesús está atravesando una tierra cargada de historia que se remonta a los orígenes de Israel, anterior a la división entre judíos y samaritanos. Si bien los habitantes de Samaría eran despreciados por los judíos, su territorio participaba de las glorias de los comienzos. Ambos pueblos estaban unidos en aquellos orígenes. El personaje y su simbolismo. La samaritana crece en Samaría y bebe de la riqueza de su historia y de sus luchas. ¿Quién es esta mujer sin nombre? El evangelista Juan la denomina la samaritana, identificándola con el contexto geográfico. Si bien es una desconocida, es curioso que a pesar de que Jesús y sus discípulos se quedaron en Samaría dos días, el evangelista no revelara su nombre. Sería una estrategia del autor. Pero, ¿realmente existió esta mujer? Varios elementos sustentan esta idea. Ahí lo tienen en la lámina. Uno, no hay paralelismo sinóptico de este encuentro de Jesús con la samaritana. Solo existe el relato en el evangelio de Juan. Y otro punto, ¿será que Juan ha creado un personaje ficticio como la samaritana, con una función simbólica, como otros personajes joánicos como Nicodemo, Natanael? Pero, apoyados en que Juan se basa mayormente sobre personajes reales para hacer sus elaboraciones literarias, vamos a pensar que la samaritana es un personaje real. Juan se ha servido de ella para darle vida. La ha adornado con simbolismos y nos presenta este valioso pasaje cargado de significado, donde se encuentran dos personas de la vida real, con sus propias características espirituales y sociales. Si fuese exclusivamente un simple suceso o fábula, esta riqueza se perdería. Si bien es cierto que históricamente el uso de la mujer como símbolo de idolatría del pueblo, infiel, adúltera, promiscua, le ha hecho mucho daño, las biblistas Colin Conway y Sandra Snyder afirman que, excepto la madre de Jesús y María de Cleofás, que son presentadas como esposas o madres, todas las mujeres en el Evangelio de Juan ejercen un rol poco convencional. Ninguna de ellas es definida por su relación con el varón. Este es el caso de la samaritana. Para una mayor comprensión del texto y del personaje, es esencial conocer la causa de los conflictos entre judíos y samaritanos. Lo abordaremos sucintamente. Una enemistad latente. Samaría estaba situada entre Galilea al norte y Judea al sur. Su ubicación militar y comercial era muy estratégica. Y por eso, era la capital del Reino del Norte. Cuando los asirios conquistaron Samaría, sus habitantes, en su mayoría, fueron deportados y sustituidos por cerca de 30.000 colonos, asirios de Babilonia, Kutá, Abá, Hamad y Zerfarbaim. El resultado de esta mezcla, naturalmente, fue de sangre, de razas y religiones. Y que los israelitas puros, muy puros, ellos repudiaban. De acuerdo con los judíos, los samaritanos perdieron su identidad israelita cuando asumieron los cultos y tendencias religiosas de estos pueblos invasores y de los cananeos del entorno. Los consideraban una secta. Más adelante en la historia, en su regreso a Babilonia, los samaritanos intentaron unirse a los judíos en el culto a Yahvé y solicitaron participar en la construcción del templo de Jerusalén, pero fueron rechazados por Zorobabel y Josué. Los samaritanos, desde allí, nació esta gran enemistad entre los samaritanos y los judíos. ¿Qué sucedió? Que los samaritanos, por su parte, construyeron su propio lugar de culto en el monte Garicín, cerca de Siquem. Se consideraban a sí mismos los verdaderos custodios del Pentateuco. Esperaban a su Mesías, al mismo que más adelante hablará la samaritana, al que llamaban Taep, el que vuelve. Pero bajo otra connotación, debía ser sacerdote y rey. Los samaritanos acosaban a los judíos que peregrinaban a Jerusalén y pasaban por Samaría. Y en alguna ocasión, así como en venganza, en la fiesta de Pascua, profanaron el templo con huesos de muertos. Y finalmente, cerrando este capítulo, el rey ircano de Jerusalén conquistó y destruyó Samaría y el templo de Garicín, provocando la ruptura definitiva entre samaritanos y judíos, herederos de la misma tradición israelita. Y una acotación, en el tiempo de Jesús, el nombre de samaritano, llamar a alguien samaritano, era una injuria. Jesús sale al encuentro. Tras la segunda estancia de Jesús en Judea, en la que ha tenido lugar la conversación con Nicodemo, Jesús evidencia cómo los fariseos y los dirigentes doctrinales radicales en sus posiciones no aceptan su mensaje. Percibe su rechazo y, decepcionado de su dureza, Jesús abandona el territorio de Judea y marcha de nuevo a Galilea, ubicada al otro extremo de la región palestina. Los fariseos vigilaban a Jesús, quien despertó sospechas. Se declaró Mesías en el templo, denunció la opresión, etc. Jesús se marchaba fuera del alcance del poder de las autoridades religiosas de Jerusalén. Sin embargo, al salir, toma un camino poco convencional para los judíos, un camino más corto, peligroso, que los dirigía directamente hacia Samaría. Jesús marcha en busca de otros grupos más desamparados y de almas sensibles y sencillas que se abrieran a la fe, como los samaritanos y los paganos. En otras palabras, abandona el judaísmo y sale en busca de los gentiles. Jesús no comparte el rechazo general hacia los samaritanos y se arriesga. Entra en territorio enemigo para un judío. Allí, donde la vida acontece, donde las realidades cotidianas se suceden, Jesús sale al encuentro. El lugar del encuentro, un pozo, una hora. Juan nos sitúa en una escena rica de detalles. Jesús llega a un pueblo de Samaría llamado Sicar, donde había un manantial y un pozo muy profundo. Para los judíos, el pozo míticamente significaba los pozos de los patriarcas y el manantial que Moisés abrió en la roca del desierto. Quedando el agua como don, allá en el éxodo. El pozo, rico en significado, también abarcaba todas las instituciones judías. La ley, el templo, la sinagoga y su centro, Jerusalén. Y en términos más prácticos, el pozo abastecía la ciudad de agua. Era alrededor de la hora sexta, es decir, mediodía. Al ser la hora de mucho calor, resulta lógico que un viajero se acercara al pozo. Esta hora también explica muy bien que los discípulos continuaran su camino hasta la ciudad para comprar comida. Finalmente, el evangelista agrega un dato preciso. Jesús está fatigado del camino. Después de dos jornadas de travesía, Jesús estaría sudoroso, lleno de polvo, sediento, agotado como cualquier persona, y se sienta al borde del pozo. Era la peor hora del día, cuando el calor es sofocante. Como bien dijo nuestro querido padre Pepe Castañeda, en una de sus homilías, es fácil contactar con las actividades de Jesús, pero no es tan fácil contactar con su cansancio. Y agrega, es muy bonito que Jesús se sintió cansado y se sentó al borde del pozo. Tan humano era. Pues bien, llega al pozo una mujer samaritana, sola, con un cántaro. Y Jesús también va solo. Así, dos personas solas se encuentran y coinciden en un momento de la historia. Vamos a acercarnos a esta mujer. La samaritana, una mujer resiliente. Vamos a ver qué significa para ella ser mujer. La samaritana, en su tiempo, es una mujer discriminada, inferior y dependiente, dominada por los intereses masculinos. Su valor como persona era la mitad del valor asignado al hombre. Esto está en Levítico. No valía como persona en sí misma. Incluso, la ley la consideraba irresponsable y débil, sin aspiraciones de recibir ninguna educación. Como toda mujer debía casarse. Ella fue preparada para ser madre. No tenía voz para escoger a su marido. Pero, como quien expone un animal, se le declaró lista para el matrimonio tan pronto llegó a la edad de tener hijos. No tenía personalidad jurídica. Una mujer sin derechos como ciudadana. Perteneció legalmente a su padre y luego a su marido, a quien debía llamar señor y dueño, pues ella era de su propiedad. Como esposa, era tan solo un medio para que los hombres expandieran su memoria a través de la procreación. Por ley, ella no podía pedir el divorcio de estos matrimonios. Ante la imposibilidad de tener hijos, la samaritana sería repudiada por el primer esposo. Otra opción en este caso podría ser la viudez. Sin embargo, en el caso de la samaritana, a pesar de que existía el matrimonio forzoso para las viudas sin hijos, llamado levirato, todo apunta a su esterilidad o enfermedad. En este matrimonio, alguno de los hermanos de su esposo fallecido se hubiese casado con ella. Es claro que algo sucedía con esta mujer. Veamos. ¿Será que no tenía familia que la acogiera y se vio forzada a buscar un medio para subsistir? El texto de los maridos va sustentando la suposición de que la samaritana sí era una mujer de dudosa reputación. Ella no niega a Jesús, que ha tenido cinco maridos. Tampoco niega su estado de vida actual en la conversación. Ahora veamos. La samaritana está herida. Alberga el desprecio a otra raza que le ha hecho tanto daño a su pueblo. En su corazón abriga un profundo dolor al no realizar el más grande sueño de toda mujer de su tiempo, el ser madre. Relegada y sin familia, está sola. Tiene un compañero, pero su vida amorosa no es plena. Este hombre no es su marido. Está desprotegida legalmente. Yo creo que en su interior también está sola. Rechazada por su entorno social. No tiene amigas que la acompañen, no tiene grupo. Por tradición, las mujeres del pueblo generalmente buscaban agua a la hora más fresca, temprano en la mañana o a primeras horas de la tarde. Tarde-noche. Para evitar juicios, evade a otras mujeres caminando kilómetro y medio con el cántaro a cuestas. se acerca al pozo a buscar el agua a otra hora del día. Trasladarse hasta el pozo era un trayecto ineludible que la samaritana recorría día a día. Y yo me pregunto después de esto cuántas mujeres y hombres de nuestro tiempo se identifican con ella en la soledad, el rechazo, en la exclusión, en el desamor y mayormente en el vacío existencial. Con todo lo que supone lo anterior, la samaritana, a pesar de su estilo de vida y de las normas impuestas sobre ella por su cultura, es una mujer despierta a la vida. Padre José Luis Martín descalzo afirma que era una mujer a un joven llena de vida atractiva e inteligente. Cierro comillas. Samaritana es una mujer abierta. Como se refleja en el texto, expresa sus pensamientos y sentimientos de forma directa y hasta retadora. Interviene activamente en el diálogo. no muestra temor ni sumisión. De hecho, tampoco responde de inmediato a la petición de Jesús de darle agua. Ella toma sus propias decisiones. En cuanto a sus convicciones, conoce bien su propia tradición religiosa, así como la judía. esto le permite expresarse con seguridad, sustentar sus objeciones y mantener la conversación con Jesús hasta conocer su identidad. Ella se siente en total confianza con Jesús. Ahora, miremos a Jesús y a nuestra compañera samaritana. Cuando Jesús inicia la conversación, lo hace con una petición que transgrede las relaciones entre judíos y samaritanos y entre hombres y mujeres de su tiempo. Abro un paréntesis aquí. Existen dichos rabínicos que prohíben estar a solas con una mujer, incluso la propia hermana e hija. No se debe charlar nunca con una mujer en el camino. Jesús tiene una necesidad corporal básica, igual a la de ella, y le dice, dame de beber. Pero una mirada más profunda diría que está en desventaja. Está fatigado del camino, solo, es un forastero, sin cántaro, ante un pozo profundo. Diríamos que depende de ella para beber agua. Jesús espera que ella empatice con él. Por cierto, en aquel tiempo dar agua era un signo de acogida y hospitalidad. ante tal petición y fiel a su herencia social y religiosa antagónica hacia los judíos, la samaritana expresa abiertamente su sorpresa y desagrado. Su respuesta es desafiante, casi agresiva. como es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer y samaritana. Pasemos al otro punto. el agua viva y la vida. Jesús. ¿Qué sucedió? Jesús no reaccionó ni se defendió. Obvia la ironía, la alusión a su raza, a su género y la división religiosa. Desde el centro de su ser, desde su identidad, le responde con firmeza y yo agregaría con suavidad. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Él la esperó, la conoce y recordando el texto de Oseas le habla al corazón. Si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua viva. El tono y las palabras de Jesús han causado un movimiento en el interior de esta mujer que despierta su curiosidad e interés. Ella le hace una pregunta práctica sobre la procedencia del agua viva que le ofrece. Aclaramos que para un judío el agua viva era agua de río. El agua viva para ellos no era el agua estancada en los pozos y viene su lógica pregunta señor y ya lo llama señor. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Cuestiona sí, pero percibe la seguridad con que Jesús le habla y reta su autoridad. Con cierto orgullo despectivo y recurre a su patriarca Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella desafía. Ella sí que conocía el pozo como don, como regalo de Jacob, pero desconocía el don de Dios y esto lo sabe Jesús. Le ofrece a la samaritana el don de sí mismo. Él es la fuente que trae la salvación para todos. Jesús mistagogo continúa aproximándose y la conduce a lo muy interior. Ya le ha ofrecido el don, ahora le promete. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Nos damos cuenta de que Jesús está ofreciendo a la samaritana el agua que brotará en ella para darle vida eterna. La invitación está clara. Busca una fuente de vida interior. Desde lo más profundo de todo aquel que crea en mí brotará en ríos de agua viva, dice el Señor. Las palabras de Jesús para la samaritana toman un significado nuevo para nosotros también hoy día. Ya Isaías invitaba a ver ustedes que andan con sed vengan a tomar agua no importa que estén sin plata vengan no más. Jesús no está hablando a cada uno nos está hablando a cada uno de nosotros diciéndonos si alguien tiene sed venga a mí y beba. El agua que Jesús promete a la mujer en el futuro será el mismo Espíritu Santo. y la mujer le responde Señor dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Como ven ahora se invierte en los roles. Primero Jesús pide agua y termina prometiéndola. Ahora las samaritanes quien cree en la promesa y pide dame desagua si bien su interés podría ser netamente práctico se va despertando en ella el anhelo de la vida plena. La samaritana no comprende la profundidad y trascendencia del ofrecimiento de Jesús sin embargo se abre una ranura en su corazón y ahora es ella quien le pide agua a Jesús dispuesta a aceptarla a colmar su sed. Pero es otra la sed de la samaritana. Honor a la verdad. La conversación tomó un giro inesperado y abrupto casi como una orden le dice Jesús ve llama a tu marido y vuelve acá. Ella se desconcierta y le responde directamente no tengo marido. ¿Qué significa esto? Que ella descubra su verdad la verdad de su vida. La verdad no deja lugar a evasiones. Jesús es verdad y vida y suscita en ella la verdad que aflore en el corazón de esta mujer. samaritana se ve a sí misma se reconoce pero Jesús sin ánimo de condenarla irrumpe en su intimidad la desnuda y le revela su historia de reputación dudosa esta mujer podría ciertamente haber tenido cinco maridos pero quiero resaltar que es importante que para hablar de los maridos el texto utiliza constantemente el término aner que significa literalmente varón y también puede utilizarse como marido o compañero cualquiera de estas tres categorías pueden haber sido alguno de sus maridos en Israel estaba permitido llegar a casarse hasta tres veces pero si transponemos esto al mundo samaritano tendríamos que pensar que la mujer está en una situación sumamente grave Jesús está preparando a la samaritana para que vuelva a su primer marido a su verdadero esposo su verdadero Dios eres profeta otro punto la samaritana impresionada le dice señor me parece que tú eres profeta la mujer se refiere a Jesús como aquel que conoce a fondo su vida su historia y sus necesidades aquí cambia nuevamente ella ya no es el judío ahora y el señor ahora es el profeta la samaritana es miembro de un pueblo orante pero dividido se asoma un cambio de actitud reconociendo a Jesús como profeta su objetivo es que le valide el lugar legítimo para adorar a Dios la samaritana hace referencia al lugar de adoración posee una genuina intuición por su fe que en la comunión con Dios está la plenitud de la vida acostumbrada a adorar a Dios en templos la samaritana escucha la novedad de Jesús porque Jesús ha cambiado el espacio sagrado de adoración Dios Padre busca adoradores que lo adoren como padre en espíritu y en verdad la samaritana en su proceso también conocerá y reconocerá al padre varios autores coinciden en que la samaritana representa el culto idolátrico sin embargo un acercamiento más agudo refleja la insatisfacción del corazón humano cuando no ha encontrado el verdadero Dios como en su caso Jesús revela la verdad del corazón pero también desvela la verdad del corazón de Dios la hora ha llegado para esta mujer es el anuncio de la salvación esa agua viva símbolo del espíritu es el nuevo templo escatológico la fuente del espíritu de donde brota el agua viva para cuantos crean en él sólo el que ha nacido del agua y del espíritu puede dar a Dios un culto en el espíritu y en verdad el nuevo culto se eleva en el nuevo culto se eleva al hombre haciéndolo cada vez más semejante al padre si bien al principio ella no comprendía lo que Jesús le revelaba gradualmente va abriéndose a un mayor conocimiento y descubriendo la persona de Jesús y Jesús le responde yo soy ella le pregunta que si es el Mesías que estaban esperando yo soy el que habla contigo con estas palabras es testigo de la presencia viva de Dios y aquí se produjo en ella un cambio vital y para describirlo los expertos hacen referencia al verbo oida el cual expresa el cambio que se produce en las personas que se encuentran con Jesús y esto aplica a todas las escrituras durante este encuentro se siente aceptada fortalecida respetada restaurada y liberada la fuerza sanadora de su persona y el poder de su palabra le han devuelto la confianza desde su interior brota el gozo la alegría de su encuentro que la impulsa a correr y compartir con otros su hallazgo como la mujer que perdió una moneda de plata sale a las calles y grita alegrense conmigo ya encontré la moneda que se me había perdido y tantos otros ejemplos la samaritana ha descubierto la estrecha relación entre Jesús y Dios también se ha descubierto a sí misma y lo que la separa de la comunión con Dios dos puntos su pecado ella se encontró con Dios en la persona de Jesús y entró en comunión con el Padre Creador fuente última de la vida ahora su reto era de alcanzar una relación auténtica de una verdadera adoradora con él y esta vida se construye medianamente en la profunda relación con Dios en la persona de Jesús nace una testigo muchas son las ocasiones en que las personas sanadas por Jesús corren a compartir con otros como ya dije la vida ya sea su encuentro con él o lo que él hizo por ellos aunque se lo prohibieran la samaritana es una testigo que con libertad sigue la fuerza de un impulso que la lleva a ser partícipes a los otros de lo que ella ha experimentado al llegar la samaritana estaba convencida de lo vivido les dice les invita vengan vean logró comunicar su testimonio con tal convencimiento que les contagió les animó recordemos que era una ciudad hostil sin embargo ellos creyeron por sus palabras su misión tuvo éxito porque salieron de la ciudad y se fueron al pozo donde estaba Jesús y fueron muchos más los que creyeron en él y hasta le rogaron que se quedase con ellos la samaritana fue la testigo elegida por Dios que los llevó a Jesús para su conversión su siembra de la semilla del reino dio frutos muchos frutos en el libro de los hechos se afirma que Samaría se convirtió entera a la causa cristiana estamos hablando de una prostituta una testigo otro fruto del encuentro con el verbo es que se dio un proceso de quiebra de dicotomías miren reconciliando hombre y mujer en los conflictos de género reconciliando judío con samaritano en los que eran enemigos políticos aclarando verdadero falso adorador de Dios cuando hablaban de las discriminaciones religiosas la samaritana es símbolo de todos aquellos que están perdidos y buscan a Dios Juan presenta a la samaritana como la primera de todos los que estando más allá de las barreras sacrales de Jerusalén ha creído en Jesús y han propagado su evangelio una pregunta para nosotros ¿de qué pozo estamos recogiendo el agua? ¿de qué fuente nos estamos alimentando? ¿qué agua estancada nos está contaminando? acertándonos a la conclusión la samaritana es una mujer creyente que acoge cuanto Jesús le dice y se muestra decidida a orientar su existencia en la dirección que Jesús le está marcando determinada a salir de sí misma se encamina hacia el horizonte de sentido que Jesús le señala en este pasaje la figura femenina se presenta como un icono hermoso y ejemplo para los discípulos caracterizados por su falta de confianza y entendimiento se relaciona en forma diferente consigo misma y con los demás ejerciendo su función ministerial ya samaritana no es una simple creyente Jesús la ha sacado de su estado de vida pasada y la llama a servir en el reino Jesús transgrede las normas va más allá de las fronteras sociales y religiosas en busca de esta mujer con pausado tacto lanza el dardo de la verdad sobre ella ante su pecado como nos dice Papa Francisco ella recibía marginación pero en Jesús su herida recibe la curación Jesús también revela la verdad sobre sí mismo como los amantes le habla en un espacio abierto sin testigos privadamente es la pasión de Dios por su pueblo contemplado bajo la forma de mujer la despierta a una nueva vida con su Dios a una nueva manera de adorar hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros si tú supieras de qué cosa tienes verdadera necesidad si supieras aquello que no necesitas para ti para mí está también esta también es la hora el momento del encuentro con Jesús allí donde estás el momento escogido por su voluntad el Señor se acerca te habla es un encuentro de gracia Dolores Alexandre me inspiró para cerrar esta mañana con la categoría que ella hace de los maridos de hoy y como ejercicio vamos a ver con cuál de ellos estamos relacionados cuál de ellos podría ser uno o más de nuestros maridos o amantes aquí vamos marido pesimismo y conformidad el pregona que la situación del mundo no tiene remedio los mercados bursátiles el avance tecnológico hay que acomodarse a lo que hay el marido neoliberal y consumista crea necesidades de confort nos aleja de algún riesgo acomodándonos y apagando la chispa que se nos moviliza en el seguimiento de Cristo el marido individualista nos ata los deseos de infinito y nos aleja impidiendo que nos alcance el dolor de los demás la presencia de Dios o su evangelio el marido secularista nos aleja del encuentro profundo con el Señor e incapacita para expresar la experiencia espiritual nos impulsa un activismo apostólico vacío y sin tiempo para la oración viene un marido espiritualista nos mueve a seguir construyendo santuarios templos sin relación con lo tangible de la vida un marido idolátrico nos hace dar culto a las instituciones los ritos y las leyes imposibilitando la adoración que el Padre busca en nosotros y el marido de los mil quehaceres que esconde dentro el viejo dinamismo de buscar la justificación por las obras nos configura como dadores más que como receptores y convierte los fracasos apostólicos en verdaderos traumas porque en esos momentos el trabajo pierde su pretensión de absoluto como la samaritana cada uno de nosotros conoce momentos de sueños destrozados de malentendidos de malentendidos momentos en que la persona que creemos que somos o lo que representamos simplemente ya no se mantiene arremolinándose arremolinándose y surgiendo de lugares profundos de nuestros corazones se encuentran todas las energías de nuestras emociones nuestras inquietudes nuestra soledad nuestros corazones heridos nuestro amor y nuestros deseos también nuestros temores y fallas profundas nuestra angustia nuestras alegrías y éxitos nuestras heridas del pasado y las aspiraciones también más profundas de nuestro corazón yo quiero seguir de la mano de Alexandre de Dolores y les voy a proponer un texto que ella sugiere y dice ¿qué nos diría la samaritana hoy? y lo vamos a hacer quizás a manera de reflexión lentamente iré dejando como espacios entre una y otra ¿qué nos diría la samaritana a partir de todo lo que hemos escuchado esta mañana? primero si quieren cerrar sus ojos aquí va sed pacientes con la lentitud de vuestros procesos a la hora de romper con esos maridos en la vida de cada uno existe un pozo y el maestro está esperando sentado en su brocal confiados a su paciente presencia a la hora de perforar vuestras defensas a su deseo de conduciros hasta lo más profundo de vuestra vida hacia sus fuentes interiores y secretas porque él sabe acompañar ese descenso sin impaciencia ni prisa no tengáis miedo de reconocer la sed que os habita. Nada os exime de la vulnerabilidad que late en cada corazón humano. Aprender a escuchar mejor y, en vez de predicar y dirigir tanto, haceros expertos en preguntar, dialogar y compartir con otros esa pobreza que nos iguala a todos. Es la mejor ocasión para recibir el don del agua viva, acogerla y dejarla saltar hasta la vida eterna. Sí, allí, en nuestra pobreza. Toca tu sed, porque sólo así el hombre sediento que te espera junto al pozo calmará la tuya. Y para apoyar todo esto, se me ocurrió esta escritura en Eclesiastes. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Muchas gracias. Les recuerdo que tenemos en la cafetería hay café y también habrá momentos. Gracias. 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 Gracias.